Estamos reconquistando Bogotá. Acompáñanos a descubrir por qué la capital de Colombia es conocida como la Atena Suramericana. Hoy conoceremos la verdadera historia de la Fundación de Bogotá. Suá Xó, me llamo Tiuquí y hago parte del linaje del último Sipa de la Bogotá o de la Abacatá, conocido con el nombre de Saquesasipa o Zajipa. Hoy vengo a contarles la verdadera historia de lo que ustedes llaman la Fundación de la Bogotá, pero que realmente fue el exterminio de nuestra cultura muisca. Nosotros los muiscas habitábamos esta región desde el siglo VII. Cultivábamos la papa, la yuca, el plátano, los cubios, pero el maíz era nuestro principal producto. Intercambiábamos con otras tribus esmeraldas y alimentos por algodón para nuestros trajes y oro para nuestras joyas. La Abacatá tuvo varios nombres. Primero se llamó Muicuitá, también se llamó Facatá, hasta que finalmente, en común acuerdo con nuestros hermanos los chipchas, quedó nombrada Abacatá, que significa tierra de labranza. El 12 de marzo de la 1537, llegaron de la España conquistadores, soldados, muchas personas, arrasando con todo lo que llevaban y se encontraban por delante. Entraron por Chía, pasaron por Suba, hasta que finalmente llegaron a esta región, conocida como Tipsaquillo. La conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada venía con sed de codicia, quería llevarse nuestras riquezas y buscando algo que llamaban el dorado. Al no encontrar esas riquezas, asesinó a nuestro Sipa. Y por eso Saquesasipa tomó las riendas del pueblo muisca. Encomendó a un tal Pedro Valenzuela para que buscara un sitio adecuado para asentar a sus tropas del ejército, hasta que encontró un lugar. Pero no fue este lugar, que ustedes conocen como el Chorro de Quevedo. Aquí solamente llegaron de paso. Por eso la historia nos dice que aquí no se fundó a Bogotá. Luego de que las tropas del ejército, del conquistador, lograran asentarse en lo que hoy conocemos como el Chorro de Quevedo, que por cierto ellos bautizaron Nuestra Señora de la Esperanza, los conquistadores querían encontrar un sitio donde realmente asentarse y quedarse. Por eso siguieron buscando en toda la aldea de Pipsaquillo, hasta que llegaron a este lugar. Este sitio que ustedes conocen como el Parque Santander, pero que se llamó la Plaza de las Hierbas, fue donde se inauguró la Bogotá. Con la construcción de dos hechosas de paja y una ermita, o una iglesia, como la llamaban los cristianos. Y fue así que el 6 de agosto de 1538, el padre Fray Domingo de las Casas, celebró la primera misa y fundó la Bogotá. Esta ermita de paja, o esta iglesia, se construyó en lo que hoy día conocemos como el Edificio Avianca. Esta iglesia, con el paso de los años, se construyó luego en piedra, se le puso teja, se le puso una cruz, y fue conocida como la Iglesia del Humilladero, donde, por obligación, visitantes y transeúntes pasaban allí a rezar. Fue demolida en el año 1877, porque no hacía parte del gusto arquitectónico de la época. Pero si ustedes quieren conocer una réplica de esa capilla del Humilladero, visiten la Iglesia del Chorro de Quevedo, conocida con el nombre de San Miguel, que fue eregida en el año de 1969. Pasada la fecha del 6 de agosto de 1538, el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada seguía con su codicia, con su afán de llevarse todas las riquezas de nuestra comunidad. Por eso hizo apresar a Nuestro Sipa Saqueza Sipa y lo obligó a entregarle todas las riquezas que poseía. Lo obligó a llenar una choza completa de solo oro. Lógicamente, Nuestro Sipa no logró este cometido y por tal razón el conquistador lo torturó y lo asesinó con brazas al rojo vivo hasta que muriera. Pero conquistador quería seguir fundando más ciudades y tenía que dejar oficialmente a Bogotá establecida para los españoles, ya que la fundación o la ceremonia del 6 de agosto no cumplía los requisitos de la corona real. Es por eso que el 27 de abril de 1539, aprovechando la llegada también de dos conquistadores más, Sebastián de Belarcaza y Nicolás de Federmán fundaron oficialmente la Bogotá, aquí en este lugar que se conocía como la Plaza Mayor y que hoy día es la Plaza de Bolivia. Ya había oficialmente una iglesia que luego se construyó y se amplió para ver lo que hoy día conocemos como la Catedral Primada. También se hizo una cárcel que según la historia estaba ubicada en la esquina del Capitolio Nacional. Calles, alguaciles, autoridades eran los requisitos que el emperador Carlos V exigía para poder certificar que una ciudad estaba fundada. Por eso, la Fundación Real de la Bogotá, según la historia, es esta fecha, 27 de abril de 1539. Ya un año después, el 27 de julio de 1540, el emperador Carlos V da el título o la cédula real a esta ciudad y se llamó Santa Fe de Bogotá en honor a Santa Fe de Granada, la ciudad donde se dice que nació el conquistador Gonzalo Jiménez de Quisar. Esta ha sido parte de la historia de lo que ustedes llaman la Fundación de la Bogotá, pero que para nosotros es una fecha muy triste porque fue el inicio del exterminio de las comunidades indígenas y de nuestro pueblo muisco. Bien, Zinga. Muchas gracias. Gracias.